La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum comentó que continuará en su administración con la política de austeridad republicana y por su parte la Secretaría de Hacienda informó que implementó acciones como la austeridad en el gasto, la reducción de sueldos a los altos funcionarios del gobierno y la recuperación de recursos de los fideicomisos. Por otro lado, en jueves de gabinete, el día de hoy, Claudia Sheinbaum presentó Arturo Saldívar, al exministro, ahora como coordinador general de política y gobierno, y a Leticia Ramírez Anaya, quien es actualmente secretaria de Educación, ocupará la coordinación general de asuntos intergubernamentales y participación social. Vamos a escuchar cómo anunció Claudia Sheinbaum estos dos nombramientos. Estamos reorganizando entonces al ministro Arturo Saldívar, que ustedes lo conocen, que es un abogado constitucionalista, egresado de la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la UNAM y recientemente presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tiene un currículum muy, muy extenso. Él va a ocupar el cargo dentro de presidencia como coordinador de política y gobierno, que es un área que existe actualmente. Él nos va a ayudar mucho, porque además le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales, particularmente a la reforma del Poder Judicial. Leti Ramírez, cuya actual secretaria de Educación Pública, compañera del movimiento desde hace muchísimos años, le he pedido a ella, y estoy muy contenta de que me haya aceptado, ser la coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social. Ella va a incorporar varias áreas de presidencia que existen ahora, desde logística, ayudantía, todo lo que tiene que ver dentro de la propia presidencia, pero además atención ciudadana donde ella ya estuvo. Bien, pues ahí tienen estos dos nombramientos, Arturo Saldívar, por supuesto, y también Leticia Ramírez Anaya. ¿Qué opinas al respecto? Porque obviamente en el caso primero de Leticia Ramírez Anaya, cuando ella ingresó como titular de la Secretaría de Educación Pública, pues tuvo una serie de señalamientos. Recordarán ustedes una entrevista que le hicieron el año pasado, que no supo contestar, que se quedó como pasmada. Y obviamente el caso de Arturo Saldívar, ¿no? Siendo ministro de la Suprema Corte, titular de la Suprema Corte de Justicia, en su momento se le señaló de recibir indicaciones y órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento. Él primero lo negó, incluso después el propio presidente aceptó haber hecho recomendaciones al Poder Judicial, más no darle instrucciones a Arturo Saldívar. El caso está en que se creó, digamos, la perspectiva y la percepción de que Arturo Saldívar recibía indicaciones del presidente cuando son dos poderes completamente separados. ¿Qué opinas al respecto? Esperamos tu opinión, tu participación a través de nuestras plataformas digitales. Gracias.